Se sorprendió, pero lo hizo así. ¿Cómo? Yo tengo en cuenta que hay agua salada, claro que sí, pero hay ahí unas plantas de tratamiento. ¿Cómo va a ser, señora? Le digo yo, no. En este sitio. Entonces, esos eran los proyectos que había, pero no se consolidaron porque terminó el gobierno del talcón y bueno, tomaron ellos la iniciativa de echar a pared todo. El pozo número 2 no tiene cerca perimetral, está expuesto a cualquier hecho delictivo. Ofrecieron que iban a tomar correcciones en cuanto a este hecho. Cinco meses después, todavía el pozo número 2 se encuentra acéfalo de protección. El pozo que surte de agua salada a la población de bobares está siendo distribuida a la población de forma cruda, o sea que no está siendo potabilizada. Muchas de las personas que están en el sector consumen esta agua viéndose en la imperiosa necesidad de no poder hacer más nada. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que mencioné, enero y diciembre, se ofrecieron alternativas de mandar camiones cisternas para suplir el hecho de que esta agua es salada y hasta el momento tampoco han cumplido y los bobareños seguimos usando esta agua para el consumo. La mayoría de las familias residentes de la población de bobares vienen a estar a este sitio a buscar el servicio de agua para el consumo humano. Y últimamente están utilizando unos medios rumenentarios, pues la mayoría de las familias vienen con su carrito de mano, vienen con sus bibones, igualmente con sus tiras a buscar el agua. Pero además de eso, como el agua está en condiciones que lamentablemente está revuelta, utilizan esta agua, le colocan lo que se le conoce acá como el cacto, en este caso el caldón de Lefaria, para lograr por lo menos aclarar el agua. Hacemos un llamado al ciudadano gobernador Adolfo Pereira porque a raíz de esta situación debe implementar por lo mínimo un plan de servicio de agua por camiones internas, porque no se justifica que una población que a dudas penas está a 32 kilómetros de la ciudad de Barquisimeto y lamentablemente tiene que estar viviendo en estas condiciones. Que por favor entienda que le exigimos en nombre de esta población son aproximadamente 45 mil habitantes, que no solamente en la comunidad como tal, sino también están las escuelas, el liceo, entre otros, centros educativos y dispensarios de salud que lamentablemente no reciben el servicio de agua por camiones internas. Lamentablemente la situación de la parroquia Guedó Felipe es donde se agrava el problema, porque la mayoría de las familias no tienen cómo comprar el servicio de agua por camiones internas. La pipa la están viniendo aproximadamente entre 2 o 3 dólares. El gobierno ha sido indolente ante esta situación y prácticamente la población de Bobares, como siempre lo han manifestado, no ven como el patio trasero de la casa, completamente abandonado, porque las autoridades siempre y llanamente visitan esta parroquia cuando hay elecciones, o sea, en campaña electoral, situación que no debe ser, porque, vuelvo y repito, es una población que igualmente elige concejales, elige diputados y, por supuesto, gobernadores y alcaldes.